Hace unos días la familia real de Bélgica estuvo celebrando su día nacional, y este año fue muy especial, ya que el rey Felipe estuvo festejando sus 10 años en el trono, y para conmemorar un día tan especial los cuatro hijos del monarca estuvieron muy presentes, en especial la princesa heredera Elizabeth con 21 años y su hermano, el príncipe Gabriel con 19 años. Ambos portaron su uniforme militar y estuvieron desfilando para el día nacional, y como un día especial necesita un retrato también muy especial, el rey posó para una fotografía junto a sus dos hijos. En la imagen se puede ver la hermosa heredera con la cabellera llevando un moño bajo, ya que así es como lo manda la normativa, además de lucir su uniforme de quitación femenina compuesta por una falda y botas negras. Por su parte el príncipe Gabriel luce el mismo uniforme pero para caballero, una vez celebrado este día, se tuvo unos días después la misa de Dedum, que tuvo lugar en la catedral de los santos Miguel y Gudula de Bruselas, en la que estuvieron presentes los reyes Alberto y Paola. Este vendrá siendo el primer acto público del antiguo rey, tras su reciente ingreso hospitalario debido a una infección en la sangre. Pero díganme ustedes que opinan al respecto joyitas, déjenme un comentario, un like y sobre todo suscríbanse, que yo los estaré leyendo, siempre soy yo la joya de la corona, bye bye. Adiós.